Bellaqueo, sin miedo, ella no empapa a ti, ella está puesta pa'l perreo Bellaqueo, sin miedo, el príncipe Es fanática del perreo, una reggaetonera De jangueo se pasa la cuarentena, se mete 512 Pa' que uno la vea, es que ella sabe que está buena Es fanática del perreo, una reggaetonera De jangueo se pasa la cuarentena, se mete 512 Pa' que uno la vea, es que ella sabe que está buena Ella baila sola, no quiere que tú la toques Una bellaquita, pero tú no tienes chance Hace tiempo ella te habló y la rechazaste Ahora tú quieres, pero es demasiado tarde De 512 se metió una dosis Ella está más caliente que el cometa Sosin Bellaqueo hasta el piso, no hay osteoporosis Y quemó una seta pa' cogerlo easy Bellaqueo, sin miedo, ella no está pa' ti, ella está puesta pa'l perreo Bellaqueo, sin miedo Tú estás jodiendo mucho, por eso te saca el dedo Es fanático del perreo, una reggaetonera